Ay, 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 hello, 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 hey, si, hola, saludos, que tal, bueno, tengo, tengo a Toxicro en la otra línea, dime, Tóxico, creo que es mi hermano, como está usted, maestro, aquí, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos con su hermano, cuente todo, caballerísimo, da la luz, estamos bien, saludos, un cordial saludo, mi querido hermano, de SA3 y de Música, gane.ro, gane.ro Sí. Digno de respeto en el movimiento dominicano. Sí. Hay mucho vasallo, hay mucho vasallo, que yo lo sigo llamando ahí, hablando de dinero. Sí. Hablando de que de música, y de que te mandaste el disco, y gururún baladán, yo lo que quiero es que junten todo el movimiento, de lo que ellos dicen, y lo comparen conmigo, a ver si ellos tienen cuartos, ¿verdad? Guay. Y si Tóxico tiene cuartos, 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 porque nosotros somos hermanos de sangre, y aparte de eso, nosotros tenemos demasiado daño en la música, los números están ahí, y ya hablan por uno. Guay. Esos pariguarios en fundita, están llamando de una cabina, están rotísimos, nosotros no vinimos a jugar el movimiento, el dominicano, está catalogado por la ladera de M. Sí. En vez de apoyar a nosotros los dominicanos, están alambriando ya los de los otros países, nosotros los dominicanos, lo que somos el ambones. Guay. Porque nosotros somos, tenemos la herencia de Guacara Garí, en vez de defender a los de nosotros mismos, los que le tiramos piedra, pa' joder nomás. Guay. Y el esfuerzo que nosotros hacemos, para una canción. Ahí, ahorita se va a llamar a él, que 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 se va a ir a él, que a Muchilora le está aportando a usted, porque yo tenía como 80 años que nunca lo he oído. Uchilora, usted no conoce a Uchilora Uchilora, si habló Oye, yo le tengo un respeto O le tenía a él Pero si habló de la música de nosotros El que está hablando de mi música, está hablando de mi comida Que se vaya de ahí Uchilora, una institución De este país como Uchilora Que se vaya de ahí, si nos faltó el respeto Oye, el respeto Oye, el respeto Al derecho adeno es la paz Y tú el que habla mal de uno Yo no tengo porque habla bien de ellos Uy, uy Yo recorre con la vaina Yo recorre con el afuño de nosotros Que nos dé la cara y que nos lo diga de frente Que nosotros le partimos la boca Uy Pero por esta reacción Que nosotros lo hacemos Porque nosotros vamos hoy, oye Rápida, la tengo en el cementerio Para el que me quiera matar, que me frene rápido Que yo soy así Que yo hablo sin miedo Y yo hablo sin miedo, punto rojo dice quítate Que nosotros nacimos con los huecos de acero Uy Con esto tú no estás Echándole más fuego Más leña al fuego No estás haciendo de que mucha gente quizás Arremeta hacia ustedes más fuerte De que le empiecen a tirar más Oye, oye, oye lo que le voy a decir Pero es que ojalá y arremetan Que nosotros mientras más problemas tenemos Más nos llenamos de onda Más nos tienen onda nosotros Porque nosotros, gracias a Dios Sí El poco tiempo que duró viviendo en Lomera Y el poco tiempo que duró viviendo en Guajajaj Me enseñó que los hombres son los hombres Guay, ay, 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 ay De frente, de frente Contra lo mismo del movimiento Si se atreven a tirar Y los que están fuera Compró para todo el mundo Está fuerte el hombre, maestro Está fuerte Maestro Maestro Nosotros le damos a Jesucristo Ay, ay, ay ¿Por qué esa rabia tan profunda así Cuando Jesucristo dijo amor Amor y poner la otra mejilla Para que te den la otra galleta Sí, pero a Jesucristo le entra Bastante del mundo Yo me quiero de odio De verdad Cuando yo oigo Dominicano Que en vez de aportar El movimiento Que quieren un día uno Guay Siendo la raza de uno Nosotros estamos tratando De luchar por lo de nosotros Y subir la bandera tricolora Lo más alta posible Y estos tígeres Esta basura de gente Lo que quieren es vociferar En contra de uno Guay Es una basura Porque todo el que oye Todo el que no tiene valor El que destina al frente A uno la cosa Es una basura Los heavy Los heavy es que después Ven en la calle Y te piden foto Guay Después ven en la calle Y te piden foto Porque lo que son es cobalde Lo que son es cobalde Déjame poner a Ginomo Para que haya su opinión Y aquellos que Porque espérate Antes ponemos a Ginomo Ginomo Espérate ¿Tos y Crow? Digamos a mi maestro Y aquellos que intentaron Dejar a Dani Punto Rojo Fuera del KP al 2 ¿Qué son entonces? No Porque no lo dejan fuera Eso fue uno de los rumores Que saltaron Porque a los Fokis Punto Rojo Son hermanos Incluso a los Fokis Pero no lo dejan afuera Sí, sí Tú no lo dejan afuera Porque tú no sabes que sí No, no lo dejan afuera Eso es letra Eso es letra Maestro A los Fokis Un compañero De nosotros Que ha aportado mucho En el movimiento Y hay que darle su respeto Su respeto ¿Tú entiendes? Lo que pasa es que Muchísima gente En este movimiento Que quieren divirando Quieren divirando Que quieren falta el respeto Al que está haciendo Su trabajo Dani Punto Rojo No ha sido más Él sino que ha sido Un colaborador Del movimiento Que ha aportado Su grano de arena Tóxico Tóxico Quieren venir a A faltar el respeto Tóxico Aquí está el guardia Aquí está el guardia En línea ¿Qué hago? El guardia Lo que debería ser Se va a jugar Mierda No me lo saque al aire Porque él no es De salir al aire De salir al aire Donde hay raperos Donde hay artistas Donde manda Donde manda capitán No manda soldados Como su hombre lo dice Guardia Cuando tú me ves la calle Tú me fregas Y me dices Mira yo soy el guardia Y con todo el amor De la vida Te voy tus pecos En la cara Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Basura Ay, ay Ahora si tú tienes Si tú tienes valor Si tú tienes valor Y tú tienes problemas Con uno Aquí quétame una foto Y dime Yo estoy en tal sitio Para que tú veas Como que los hombres Como que los hombres Son hombres No hable mierda Por teléfono Que cualquiera es guapo Hablando por teléfono Háblame de ahí, ahí Déjame pasarte, Giromo, cárme de fuera Gracias Ay, mi madre Ay, 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 ay Dígame Maestro, es tóxico Salió, salió Giromo Ay, mi madre Giromo Giromo